Vamos a rescatar la piedra bola entre las calles con todo ese diseño. Si ustedes caminan, cada lugar tiene un diseño en el pavimento, en la piedra. La parte de las banquetas, las luminarias, la infraestructura de drenajes, de agua, de luz, para que también podamos tener a los inversionistas. Acuérdense que la zona tiene mucho deterioro desde el punto de vista de las casas. Esas casas se va a pedir, junto con los propietarios, a que se empiecen a restaurar y se haga un gran centro cultural, pero también una gran zona de visita de lo que fue Puebla en la primera época. Porque todo el mundo piensa que el centro histórico es la ciudad de Puebla. El centro histórico es la ciudad española, lo que nosotros conocemos de este lado del río. El otro lado del río son las ciudades fundacionales, donde estaba la parte indígena, los tlaxcaltecas, los huecoxingas, los de Calpan, los de Guatachula. Entonces, esas son las que vas a poder visitar. La parte origen del origen que tenía la ciudad. ¿Cuántas casas van a rescatar en la ciudad? Bueno, en realidad hay alrededor de 400 casas que algunas tienen, algunos, ¿cómo se llama?, elementos en deterioro, que son ruinas. Pero ahí nosotros no vamos a restaurar las casas, nosotros vamos a hacer la parte de la infraestructura. Ahí le toca a los inversionistas ver cómo. Por eso hay un plan maestro, el plan de los barrios. Entonces, ahí es donde tú regulas. Oiga, secretario, ¿no hay riesgo de que se despojen estos inmuebles? No, no, no. Porque hay algunos que siguen funcionando como vecindades. No, 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 al contrario. Lo que se quiere es que se mantengan las gentes que viven ahí, las ferias, las tradiciones, los huevos, la gastronomía y todo eso. ¿Y de las que se dan? ¿Cuántos barrios mágicos van a nombrar o se busca la nominación? ¿Qué pasó, señor? ¿Cinco barrios mágicos? No, no, no. Uno. Uno, acuérdate, es que eso es lo que ha causado un poco la duda, que si va a haber en Puebla cinco barrios mágicos, no. Es uno, es el Tecpan, el lugar donde fue la fundación, el lugar de las ciudades, el lugar de las puertas. Es un solo barrio, que es el Tecpan, donde sí hay cuatro lugares, que está Analco, La Luz, San Francisco y El Alto. ¿Y qué pasó con el Tecpan? ¿Y qué pasó con el Tecpan?